Es medianoche ya, el tiempo se me va ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es ¿por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir Estoy celoso de ti, te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque me siento así, pensando solo en ti No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Te agradezco el amor pero no, no lo debo aceptar Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar porque yo Solo daño te haría de quererte No es a mí, en mi pecho el amor se acabó Alguien cruel sin piedad lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar porque aquí Solo vas a encontrar sufrimiento Sé que ya hay millares que pueden amar Como tú te mereces sin más Yo tan solo te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Te agradezco el amor pero no, no lo debo aceptar Por favor, no remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer y te haría llorar No es a mí, a quien debes amar, no es a mí Busca en otro lugar porque aquí Solo daño te haría de querer Sé que nada pasará Si mañana no me des Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Rico Rico Te gusta Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? ¿Cuánto tiempo estuvimos unidos Y terminó? Es que nunca comprendimos Bien al amor Evítate esas lágrimas Compréndeme Antes que siga adelante Sonríeme Y mírame a los ojos Escúchame Entiende que este adiós Es producto de tu error Y si dices que me amas Solamente son palabras Y motivación No quiero verte llorar Habla si quieres hablar Pero no me hables de amor Porque aquí termina todo Entre tú y yo Cuánto tiempo estuvimos unidos Y terminó Es que no Es que nunca Es que nunca comprendimos Bien al amor Evítate Evítate esas lágrimas Música 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 Guardando tus recuerdos Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos a escondidas Solíamos hablar Cuántas veces Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Música Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Música Fue en verano Fue en verano Cuando yo te conocí Tú tenías quince años Cuando yo mi amor te di Pero el tiempo que ha pasado Me ha dejado una ilusión De vivir enamorado De vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida Cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida El amor nunca se olvida Cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mi saber Música Sabes cuando van a tocar igual Música Sabiendo que te alejaste Y me dejaste Y me dejaste con la ilusión Pero el tiempo que ha pasado Me ha dejado una ilusión Sintiéndolo en el alma Hay que reconocer Que nuestro amor se acaba Y que no hay nada que hacer No digas fue mi culpa Porque eso no es verdad Tú sabes que me amaste Como se tiene que amar Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por haber amado tanto Por haber vivido dando Lo mejor de lo mejor Por favor Un minuto de silencio Por nuestro amor Al cielo Al cielo Le robé una estrella Al prado Una rosa tan bella Al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Como nadie te quiso Por miedo Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero más No sé Si veo Si puedo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Te quiero Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga por mí Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ok, ay, 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 ay ¡ прот共!! Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde, sí te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No me nieces a vos Del último beso De amor Tú tenías más amor entre mis brazos Del que nadie puede darte Ya verás Mujer, mujer, qué mala suerte No tenerte Nunca más Felicidad Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir Más sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color La de tu amor Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir Más sin ti Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor Pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí y a tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no te deja en paz Si me aclaras lo de aquí y a tarde Nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo que te quiero y viviré yo siempre Amándote haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso te quiero más, mucho más La, 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 la Y nada más Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sufrir mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Yuru La, 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 la Yuru Nada podrá separarnos, no hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final Nada podrá separarnos, no hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Ay, adolescente y bonita, ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume está natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el cuerpo mío ¿Sigues siendo celoso? No, ahora soy soñador Sí, es cierto que me gustas Que mis ojos cuando no te veo te buscan Soy tu admirador secreto El que siempre sueña con darte un beso Soñador Pero tú vives en otro mundo Tal vez amando a alguien con un amor profundo Pero tú vives en otro mundo Tal vez amando a alguien con un amor profundo Soñador Soñador Tan solo eso soy Soy el que siempre sueña con darte muchas caricias, besos y mucho amor Soñador 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 Vive la realidad Tal vez si yo le hablara Todo lo que yo sueño Se vuelva realidad Soy tu admirador secreto El que siempre sueño Quiero contarte un beso Pero tú vives en otro mundo Tal vez amando a alguien con un amor profundo Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestra mirada De la música que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño Cuando sueño Y la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quien estás, yo no sé si solo eres feliz Se le ve en los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ve en la cara la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora 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 tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que barba su pobre corazón Y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ve en los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ve en los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su llanto y por más que quiera ocultar su llanto todo se le nota Y perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién me dará lo que perdió? Ahora Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, que llenara lo que perdió Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel Ven, mis brazos quieren tu calor, perdona si te lastimé Fracasos y esperanzas son el pan de cada día Si te doy en todo la razón, me duele ver tus lágrimas Acepto mis pecados sin tu amor o sin tu compañía Ven, vamos a hablar, aún podemos comenzar Con lo que pasó, yo siento más amor que ayer Tan solo te pido recuerdes lo bueno y lo malo, mi forma de amar No te olvides de mí Un error es cosa humana Si olvidamos nuestro orgullo Tú y yo, nos podemos perdonar Las promesas de amor Amor, no serán cosas perdidas Si ponemos muchas ganas Nuestro amor, nuestro amor se salvará No te olvides de mí Un error es cosa humana Un error es cosa humana Serán cosa perdida Serán cosa perdida Si ponemos muchas ganas Si ponemos muchas ganas Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Creí que lo mejor Para mi corazón Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que no estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido que sin ti tan solo soy un pobre mentido Me equivoco estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Me estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz, decirte que te amo, que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido que sin ti tan solo soy un pobre mentido He comprendido que sin ti tan solo soy un pobre mentido No, 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 no Gracias por ver el video.